Luego del altercado que tuvieron en el restaurante Sebastián, Paula Miguel y Lucía, Sebastián llamó a su empleada a decirle que no fuera a dejar que Lucía se llevara al niño por ningún motivo. Lucía ya se encontraba ya con un comisario y con la policía. Sebastián dijo que lleven camino, le dijo a la empleada que no hiciera absolutamente nada. Luz le dice a Lucía que el señor Sebastián la llamó para decirle que no le entregara al niño, mientras que Lucía le dice que ya no es nadie para decirle qué hacer con su hijo. Lucía quiere avanzar hacia el pasillo por su hijo, pero el comisario la detiene y le dice que ya no puede hacer eso, que tiene que esperar que venga el señor Sebastián, pero Lucía le dice que el señor que viene no tiene nada que ver porque no es el papá del niño. Aún así el comisario le dice que tienen que esperar a que Sebastián llega para que discuten eso. Lucía está muy alterada y nerviosa. Sebastián llega muy alterado llamando a Luz preguntándole por el niño, y a Lucía le dice que quede esa señora ahí, que la sacan de ahí o él mismo la saca a la fuerza. El comisario le dice que se detenga que aquí nadie hará nada. Sebastián le dice que usted quién es, él le dice que es el comisario de la zona y que la señora le dijo que se van a separar y que cada uno se quiere llevar al niño. Sebastián le dice que sí se van a separar, pero que ella se va de ahí, que se va con su amante, pero que él se va a quedar con el niño porque ella no tiene que estar en el apartamento, que no tiene ningún derecho. El comisario dice que va a tener que citar los saludos en el despacho que los espera con su abogado. Sebastián le dice que está bien, pero que el niño no se mueve de la casa. Lucía se le acerca y se le dice a Sebastián que por favor le deje a su niño porque él sabe que él no es el papá. Sebastián llama a Luz y le dice que le traiga los documentos del niño porque mientras en el papel él siga teniendo su apellido va a seguir siendo su hijo. El juez de familia les dice que si ellos no se ponen de acuerdo van a tener que llevarse al niño al bienestar familiar. En ese momento los dos se tranquilizan y Lucía le dice que eso es lo que él quiere, que se lleven al niño al bienestar familiar. Sebastián no aguanta la presión de Lucía y le grita diciendo que se lo lleve. Y le dice que pero ni se le ocurra sacarlo del país porque él lo impedirá. Gracias. Gracias.